¿Estás lista? Estoy preparándome Natalia O'Reilly ¿Te gusta? Me encanta, me gusta lo que vas a hacer Me gusta mucho lo que voy a hacer y las canciones que le hiciste para mí Son muy especiales ¿Sabes que hay una que es? No lo vamos a contar, pero tiene agujeritos Bueno, ¿estás listo? Se acerca, estoy lista Vive Ro para vos Gracias No, vos por invitarme ¡Gracias!